Para respaldar a los candidatos del PRD, el dirigente nacional de Solazteca, Jesús Ortega, realizó una visita a Sonora. Luego de reunirse con candidatos en Hermosillo, destacó el trabajo realizado por la candidata del PRD al gobierno de Sonora y la confianza de obtener triunfos en al menos 20 municipios en la contienda electoral del 5 de julio. La fuerte presencia que ha adquirido el PRD en un buen número de municipios, donde tenemos serias y verdaderas expectativas de ganar. Y bueno, pues también yo tengo la expectativa de que en el caso de nuestra compañera candidata a gobernador, el esfuerzo que ha venido realizando se traduzca en que una parte importante de la ciudadanía de Sonora le deposite su confianza y le deposite sus expectativas. Por otra parte, dijo que le preocupa más la situación del país que la situación de una diferencia interna dentro del partido. Esto toda vez que se cuestionó la campaña a favor de otros partidos que realiza Andrés Manuel López Obrador, algo que calificó como esquizofrenia política. Como presidente, el PRD solicitará, agregó que se convoque después de las elecciones al Congreso Nacional de Refundación del Partido, ya que los problemas del país necesita enfrentarlos a una izquierda que sea moderna, actualizada, democrática y progresista. ...fundando al PRD, reconstruyendo al PRD. Nosotros lo vamos a hacer. Ojalá y el PRI y el PAN también entendieran que el país necesita un nuevo sistema de partidos políticos. Y necesita nuevos partidos políticos. Y no me refiero a que desaparezcan los actuales, sino a que se reconstruyan los actuales partidos políticos. Para que sean contemporáneos y estén a tono con la problemática nacional. Comentó que no desdeña las críticas de la ciudadanía sobre el comportamiento de los partidos políticos, las que son muchas. Cerrar los oídos es una actitud no correcta. Con imágenes de Paco Ruiz, Noticias Telemax, Marta Gramón. Gracias. 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 Gracias.